... Para hacer una película hay que estar enamorado. Hay que descubrir que sigues pensando en ella, que tú mismo te la quitas de la cabeza, porque dices, me voy a meter otra vez en un follón, un follón económico, un follón en aquellos tiempos de censura. Mucho mejor. Pero descubres que al día siguiente lo primero que piensas al despertarte es en la película. Y llega un momento en que la película se convierte en una obsesión. Y dices, bueno, pues venga, vamos a tirar por la calle del medio y vamos a hacerla. Y será la única manera de quitársela de la imaginación. Y entonces yo me hice una promesa a mí mismo, diciendo, bueno, si un día hago una película, produzco una película o la dirijo, yo llevaré a gente de la escuela a mi alrededor. Y Manuel Gutiérrez Aragón, que era el guionista que yo elegí, pues había sido alumno mío y alumno, además, preferido, y le llamé para hacer la película. Y entonces, pues, todo el equipo de la película, realmente el director de fotografía, que ya murió, pero que era un maestro, pues había sido también compañero mío en la escuela, cuando yo era alumno. O sea, que la hicimos, por decirlo así, entre nosotros. Porque a mí me gustaría hacer en algún momento alguna película donde realmente no hubiera casi argumentos, sino que los personajes expresaran por sí mismos lo que significan, lo que son, y asistiéramos a ese enfrentamiento o no, a esa coincidencia de personajes distintos que van cada uno a su aire. Eso para mí es el ideal. Yo odio los diálogos explicativos, no me gustan esos diálogos tan propios de otras películas, sobre todo de Hollywood, donde dicen, en los ocho años que llevamos casados, nunca me había dicho nada parecido. Y todo el mundo dice, toma nota. Y dice, ah, llevan ocho años casados. Eso se hace para el espectador. Y aunque siempre existe esa tentación, pues yo procuro, hasta donde puedo, rechazarla. Y los diálogos son porque sí, porque esa es la manera de hablar de cada personaje. Si informan de lo que está pasando, pues estupendo. Y si no informan, pues lo siento por el espectador. Pero yo respeto más a los personajes que al espectador. Pero, claro, a veces se comprende lo que hacen, y otras se comprende mucho, y otras veces no se comprende tanto, porque un ser humano, o sea, hay algo que se parezca a una cajita china, es ser un ser humano. O sea, que una cajita china, dentro hay otra, y dentro hay otra, y dentro hay otra, y dentro hay otra. O sea, entonces nosotros, incluso cuando hacemos una buena acción, pues viene la cajita siguiente, que ya no es tan buena. Y la tercera cajita implica malicia, y la cuarta cajita implica maldad, y la quinta implica confusión, etc. Y entonces, pues a mí eso me gusta mucho, que un personaje no sea como es, y el espectador tenga que dilucidar, o descubrir realmente cómo es ese personaje, y por qué razón hace una buena acción, porque a veces la hace, pero con mala intención. Bueno, es que yo creo que en la vida sin amor no tiene sentido, o sea, que es muy difícil imaginar una historia, no sé que sea una historia didáctica, o una historia, un argumento histórico, pero realmente lo que mueve a la gente, lo que nos mueve a todos, en un sentido favorable a veces, en un sentido desfavorable, en otras muchas ocasiones, lo que nos mueve episodicamente, o sea, ramarazos, pero siempre es el amor, o sea, que eso no es descubrir nada nuevo, o sea, el amor en todas sus vertientes, física, moral, religiosa, incluso muchas cuestiones, pero sin amor la vida, pues uno es un poco vegetal, si no quiere, aunque sea en secreto. Gracias. 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 Gracias.